A continuación. Vamos con él. Hablamos de Cristina Aguilera que se convirtió en madre una vez más este fin de semana. Ya nació su beba, ya nació su nena. Pues sí, se había anunciado muchísimo que era una niña lo que estaba esperando. Y sí, ya dio a luz a su bebé y lo hablamos en un rato nada más. Y también platicamos de otro hispano con buen corazón. Mark Anthony pues está apoyando la creación y construcción de un segundo orfanato ahora en Colombia, en Barranquilla. Vamos a contarle del apoyo que el puertorriqueño le está dando a estas instituciones que velan por el cuidado de los niños. En las 6 con 1, seguimos con más. Buenos días otra vez. Bueno, muchas gracias Alejandro. Esto es parte de lo que tenemos en la información, pero hay un recorrido de todo lo que ocurrió este fin de semana en el país del mundo. Exactamente. Y para eso vamos con María René que nos presenta los títulos de hoy. Adelante María René. A continuación empezamos a destacar aquellas noticias relevantes esta mañana. Senador republicano de Estados Unidos, Paul Rand, está en Guatemala realizando una misión médica para tratar a pacientes del área rural en una jornada oftalmológica. Esto en comunidades del departamento de Alta Verapaz. Él busca también reunirse con el presidente Otto Pérez Molina. El 90% de las personas que emigran ilegalmente hacia otros países lo hacen a buscar trabajo. Eso es lo que reflejan las nuevas encuestas. La falta de empleo, de oportunidades y de estudios son las grandes piedras de tropiezo para muchos. Guatemala instalará radares para combatir el narcotráfico. En septiembre comenzará a funcionar uno de ellos en el puerto de San José. Los tres equipos fueron adquiridos por un costo de aproximadamente 33 millones de dólares. Dirección de Atención al Consumidor realiza verificaciones para determinar si se ha generado aumento en el precio del maíz y el frijol. Vendedores de granos básicos manifiestan que sus proveedores les han trasladado el alza. Música, color, sabor y devoción se sigue viviendo en el Hipódromo del Norte donde se lleva a cabo la Feria de Jocotenango de la Asunción. Miles de guatemaltecos se hacen presente en esta feria y este fin de semana largo para disfrutar en familia de esta tradición guatemalteca. Y van a dejar bien, pero bien de lo que está pensando usted a la población guatemalteca por muchos años. No más aprobaciones de préstamos afirman diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada que aseguran que 53 de ellos no van a permitir que el país se endeude con más emisión de bonos. Joven guatemalteco sigue en la búsqueda de recaudar un millón de firmas para llevarlas hacia el Vaticano con la finalidad de solicitar al Papa Francisco que venga a Guatemala. Por ahora van registradas más de 200 mil, pero se espera que el número de participantes se incremente en estos próximos días. En el mundo, Estados Unidos muestra dos nuevos videos donde se observan los ataques aéreos lanzados en contra de objetivos del Estado Islámico. Fuerzas de seguridad iraquíes y las fuerzas de defensa kurdas trabajan en conjunto para derrotar a ISIS. Y en Gaza, manifestantes palestinos muestran su total apoyo al grupo islamista Hamas. Hoy vence el plazo del alto al fuego entre Israel y Palestina y se espera una nueva prórroga para tratar de lograr un acuerdo de paz para que cesen los ataques que han dejado a más de 2.000 fallecidos en la franja de Gaza. Ahí está apareciendo la pregunta, por supuesto, para que usted a través de las redes sociales pueda pronunciarse y nos deje sus sanos comentarios. ¿Cuál cree que es la situación actual en la que se encuentra el sistema carcelario del país? Sí, hoy hablamos de las cárceles en Guatemala. Queremos su opinión. Viva la mañana, guión medio, Guatevisión, ingrese a Facebook para abrir este debate también con nuestros usuarios. Bueno, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el recorrido informativo con las noticias de este día, informando que el sábado 16 llegaba a nuestro país un senador republicano de Estados Unidos. Estaba Paul Grant aquí con nosotros para una visita que realmente revestía características muy importantes. Realizar, por sobre todas las cosas, una misión médica que va a beneficiar a pacientes guatemaltecos del área rural. Esta es la prioridad del senador. Además, buscará realizar contactos políticos con el gobierno de nuestro país. Paul Grant estará en Guatemala a lo largo de cinco días en su viaje, que él llama una causa humanitaria. Será su prioridad justamente en una jornada médica oftalmológica en distintas comunidades de departamentos de Alta Verapaz, que beneficiará a personas de escasos recursos. No descarta una reunión con el presidente de la República. Desde enero del año 2011, Paul Grant representa al estado de Kentucky en el Senado de Estados Unidos. Ya ha sido mencionado para participar en las elecciones primarias del partido republicano del próximo año para la designación del candidato presidencial. Pero llega a Guatemala, insistimos, con un objetivo fundamental, una causa humanitaria. Y en otras noticias, a pesar de que la economía informal ha ayudado a la crisis económica de familias guatemaltecas que no cuentan con un empleo formal, el 90% de las personas que migran ilegalmente hacia otros países lo hacen para buscar trabajo. Ante este escenario, los ministerios de trabajo de Guatemala, El Salvador y Honduras acordaron unificar esfuerzos para compartir experiencias para la generación de empleos en sus países. Hay mucha gente que no tiene empleo, anda buscando empleo y no hay. La falta de empleo, de oportunidades y los estudios son las grandes piedras de tropiezo para muchos guatemaltecos que buscan un empleo formal que les permita mantener económicamente a sus familias. La economía informal ha sido un aliviante para miles de guatemaltecos en esta condición. Aunque no gozan los beneficios estipulados en ley, como el pago del salario mínimo, las bonificaciones o incluso el seguro social, estos trabajos, en su mayoría en ventas callejeras, han permitido la sobrevivencia de estas familias. Porque uno dilata en un trabajo, tal vez será unos dos meses, tres meses, y ahí se fue. Y hacía lo mismo para los hombres. Allí estamos sacando para estudiar. ¿Y hay otros formas de trabajar aquí en Esquipulas? Sí. ¿Qué otros trabajos hay? De granizadas y de... Hay varias formas para trabajar. Esta situación ha obligado a personas a viajar hacia otros países, con la esperanza que puedan tener un mejor ingreso, aunque corren el riesgo de no ser contratados y ser explotados laboralmente. Algunas personas sí tienden a irse porque aquí, en el campo, hacia afuerita en el campo, sí les cuesta bastante a las personas. Ante este escenario, los ministros de Trabajo de Guatemala, El Salvador y Honduras, acordaron unificar esfuerzos para compartir experiencias para la generación de empleos en sus países. En el caso de El Salvador, por el BID, para buscar la reinserción de jóvenes, dando un salario mínimo, en este caso, compartida, digamos, en el caso de El Salvador, por el Ministerio de Trabajo, y la otra parte por la empresa que hace, digamos, la empleabilidad, asumiendo posteriormente la contratación. Otra de las medidas es apoyar a los migrantes para que apliquen a empleos formales, garantizando la contratación en otros países. Podamos dar información de puestos de trabajo y de mercado laboral en los tres países, y esto ayuda, por supuesto, a generar un conocimiento y un flujo migratorio ordenado y del conocimiento de todas las partes, porque al día de hoy no tenemos una información cierta y no tenemos una contratación formal de trabajadores en ninguno de los tres países. En el caso de los migrantes que han sido deportados, podrían buscar la reinserción laboral en sus países con la publicación de oportunidades de trabajo. Todos aquellos trabajadores que tienen ya una segunda lengua, tienen una posibilidad de colocación mucho más rápida, pero uno de los problemas es que no tienen acceso a esas plazas de trabajo. Por lo tanto, el hecho es, vamos a compartir muchas experiencias que tenemos los diferentes países, sobre todo en procesos de intermediación efectiva en las colocaciones, porque estos trabajadores migrantes tienen que saber que tienen una oportunidad en nuestros países. Estas acciones quedaron acordadas en una carta de entendimiento firmada en Esquipulas, y los ministros darán seguimiento a las acciones en noviembre próximo, mientras que los guatemaltecos consideran que una de las soluciones para evitar las migraciones es la generación de empleos en los departamentos. Las autoridades que quieren ser ayudar a poner, a poner, como le dijera yo, poner empresas, poner grandes para que la gente de acá tenga trabajo, para que ellos no se vayan a buscar la vida allá. Falta de que aquí pongan lo que puede ser una maquila o algo que genere empleo, algo que genere empleo, lógicamente ayuda a bastante gente de acá y de alrededores. Mientras el problema de las migraciones se agudiza y los países discuten soluciones, autoridades de migración han informado que este año cerca de 35.000 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos. Bueno, y tal como se había anunciado, nuestro país contará con tres radares que serán instalados en diferentes lugares con la finalidad de detectar operaciones ilícitas en nuestras fronteras. En septiembre próximo es justamente el primero de los tres radares que se va a instalar. Le queremos contar que este se va a ubicar justamente en la zona del puerto San José. Se espera que la instalación de los aparatos, por supuesto, permita mayor cobertura en el espacio aéreo guatemalteco para poder combatir el narcotráfico. Este radar va a funcionar a finales del 2014 para el 2015. Se espera que, entre otras cosas, pues indudablemente esto pueda aportar en este trabajo que se realiza en el país contra la lucha del narcotráfico y podría ser otro instalado en Petén y otro en Puerto Barrios. Estos nuevos sistemas de radar sumarán un total de siete con otros cuatro que ya están en funcionamiento. Los tres equipos de radar fueron adquiridos por un costo de 33 millones de dólares. Las autoridades guatemaltecas van a poder compartir información con países que poseen equipos similares, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, México. Pero bueno, son radares que se suman a la lucha contra el narcotráfico en el país. Organizaciones sociales manifestaron frente al edificio de gobernación en solidaridad con pobladores de Cobán, Alta Verapaz, quienes fueron desalojados el pasado viernes de las cercanías de la hidroeléctrica Santa Rita. La presencia policial continúa en las poblaciones cercanas a las instalaciones de la hidroeléctrica Santa Rita, en Alta Verapaz, donde fueron desalojadas varias familias y en donde se han capturado al menos 20 personas. Las organizaciones sociales desconocieron a quienes firmaron un convenio de entendimiento con el gobierno para el funcionamiento y la construcción de la hidroeléctrica. Además, añadieron que una caravana social se desplazará al lugar para darles acompañamiento. Escuchemos a Iduvina Hernández, de la Organización Seguridad en Democracia, quien explica los motivos del rechazo a las medidas tomadas por el Ministerio de Gobernación. Para expresar nuestro repudio y condenar la acción brutal de las autoridades de policía, particularmente de elementos parapoliciales y paramilitares y policía privada en las comunidades de Monte Olivo y 9 de Febrero, en Alta Verapaz. Aparentemente son hechos separados, vinculados por la disposición gubernamental de favorecer los intereses de la industria extractiva y de la industria que explota irracionalmente nuestros recursos naturales. Lo que se está utilizando es la suplantación de representaciones comunitarias para justificar acuerdos que le dan al gobierno supuesta razón para intervenir. Bueno, en relación a las declaraciones justamente que tenemos para compartir con ustedes de un personaje vinculado a la Organización de Seguridad en Democracia que acabamos de escuchar respecto...